Hoy estamos cantando de alegría en Elliot Channel porque estamos estrenando nuestro nuevo programa New Music donde cada viernes te vamos a presentar los estrenos musicales más hot del momento. Ya sabes que aquí hacemos todo para ti y por eso hoy te traemos las mejores canciones recién salidas del horno para que actualices tu playlist de fin de semana. Arrancamos no con una sino con toda una lista de novedades reguetoneras. Nos referimos al álbum colaborativo que sacó del retiro a Anuel AA para aliarse en un dúo épico con su compatriota Boricua Ozuna. Te hablamos de Los Dioses, un disco completo con 12 nuevos sencillos y videos musicales que llegó de sorpresa ayer en la noche. De este álbum destacan canciones como antes cuyo video musical se colocó luego luego en Tendencias y la que le dio el nombre al álbum Los Dioses que cuando la escuches te dejará con ganas de perrear aunque sea solo en tu sala como Bad Bunny. Lo más cool de todo es que el nuevo material no es solo puro puro reguetón sino que trae un poco de trap, de rap, de baladas y hasta una canción con tintes norteños que obviamente hace referencia a nuestro bello país. Si sabes a cuál nos referimos escríbela en los comentarios. Y bueno por si te lo preguntabas esta no es la primera vez que Anuel y Ozuna trabajan juntos ya que antes habían colaborado en hits como China donde compartieron créditos con el padre del reguetón viejito Daddy Yankee, la bebeshita Karol G y el talentoso J Balvin. En fin, además de todo el hype generado por el regreso del bebeshito y su épica colaboración con el negrito Ojo Claro, otra gran sorpresa fue el documental que estrenaron con el making of de este proyecto. Ahí se hace evidente la buena sintonía que existe entre los dos y la gran amistad que los une aún después de tantísimos años. Así que si eres fan de alguno de ellos o de los dos es todo un imperdible. Y otro que nos sorprendió por completo esta misma semana fue Camilo que estrenó el videoclip de su más reciente sencillo ropa cara donde habla sobre una chica interesada que quiere cambiar su forma de vestir poniéndole marcas de super lujo como Valenciaga, Gucci y Prada. Y aunque Camilo dice que de eso no tiene nada, sus fotos de Insta con outfits carísimos de París revelan todo lo contrario. Pero más allá de la letra, lo que más ha dado de qué hablar es el video de la canción que ya casi rebasa los 20 millones de views en YouTube. Lo que pasa es que en él aparece la guapísima Macarena Achaga a quien tú seguro ubicas por el famoso shippeo de Juliantina. Además, el video fue dirigido por Santiago Achaga, el hermano de Maca y por la mismísima Evaluna Montaner, que para los inexpertos en el tema se trata de la bella esposa de Camilo. ¿A ti te gustó ropa cara? A mí solo si es Valenciaga, Gucci o Prada. Y por último, después de años y años alimentando nuestras fantasías, ayer finalmente salió la esperadísima colaboración entre Billie Eilish y Rosalía. Se trata de un super melancólico tema llamado Lo vas a olvidar, del que te contamos todo con lujo de detalles en el video que subimos ayer. Te voy a dejar el link en la descripción para que te enteres si es que todavía no lo ves. Ahora que ya escuchaste toda la new music de este fin, no dejes de agregarla a tu playlist. Y si te gustó el video, tampoco olvides regalarnos un lindo like y sobre todo suscribirte a Elliot Channel para que no te pierdas nada de nuestro contenido porque en este canal hacemos todo para ti. Nos vemos mañana con un nuevo video y en una de esas, hasta dos.